Hola, hola, deseamos otro día, día miércoles, número 10 de verano, día 10 del verano, número 38 del juego. Tengo para poner, y se va a poner eso, y que nos dice mañana nos leo y vemos aquí nos habla del guau, del pueblo pelicano me dice, lo más destacado es la olla común, la seguridad debe contribuir con un ingrediente de calidad, el gobernador en persona asistirá al evento, así que tu comportamiento debe ser un teche. A el gobernador vamos a conocer, y tenemos que llevar algo que nos sirva para el guau, a ver veremos un, ah, no puedo ser correcta, pero ya están ahí grandes. Veremos un poco del guau, habrá una olla donde, en esto, donde tendremos que depositar un objeto, si es un objeto de buena calidad y que guste a todos, nos da la amistad con todos, es como si, como si estuviésemos dando un regalo a todos, y aquí nos va indicando eso, aquí nos dice que productos son, así que, estaría poniendo una granada allí, y tenemos que ver hoy, luego de celebrar, iré donde la marnie, e intentaremos poner el hit del objeto, el hit del objeto, como pueden ver, acá está, de todos los objetos, puedes poner una, ya les voy a mostrar como entre, entre dos, entre dos balas, se le pone el hit, y, como nombre del animal que vayas a comprar, y te regala uno de estos, según el hit que vayas poniendo, tiene todo, están todos, en esta página los dejaré también en la descripción, para que puedan ver, están todos, son un montón, en los 700 gramos, y objetos están de baile, si, todos, pero el que nos interesa, es el de la fruta estelar, el cual es, el 434, estrella caída, aquí lo dice así, pero es la fruta estelar, ya se lo íbamos viendo hoy, así que, a ver, yo me pondré a sedar, rápidamente, al mismo tiempo, yo me pondré, aquí hay queørure, es la fruta estelar, El periódico tiene más de valor, una antocha, no sé, hubiera preferido un trozo de tela. Vamos, vamos, hacemos aquí de esto. Luego destruiremos, a ver, es solo el truco para tener un poco más de energía. A mi granada había sido dorada, quizá me sirva para que sea dorada, me dé un poco más de puntos de amistad para la mañana, para el luau. Vamos, vamos, vamos a pedir esto. Hasta aquí, ahora vamos a ir a la mar y ya está ahí. Para vendernos un pollito. Para comer la fruta estelar igual nos genera toda la energía que tenemos. Vamos, por lo menos de eso me acuerdo, pero no estoy muy seguro. Vamos. Listo. 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 Hay un poco de estos. Se van acercando, no sé si afectará, perdón. Listo. Venga, ya tienen cuatro. Guardaré esta acá. Guardaré esta acá. Va a ser tres. Si, de que me iría directo a la... 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 Estoy olvidando... El sac... Voy a llevarle su cubeta... Que está aquí... Listo... Me encreadeo... Que son sólo 1... Que son sólo 1... Voy a llevarle a los que si acaso... Si sólo son 1... Queda el cuarzo del final... Ahora lo que necesito es ir a poner... Voy a poner... Voy a poner el... A ver... El truco... Para conseguir una fruta estelar... Y a tiempo... No, no sé, espero que esté allí... A ver... Eso... A ver... Vamos a encontrar... Animales... Agarro la gallina... Quiero decir que le pongamos... Un nombre... En esta parte... No, no... No, no... Aquí está vamos... Bueno... Aquí está... El... Elite... Se debe poner de esta forma... De esta forma... Creo que son corchetes... Tuve que buscarlo... No salía... No me sale con el teclado... Y ahora... Vemos que tal... Ok... Listo... Y aquí nos muestra... Ya se lo acuerda... Se lo acuerda... Se lo acuerda directamente... Teníamos... 270... De energía... Ya sé lo que pasa cuando... Encuentro nos va a funcionar... La... El truco... Nos aumenta... 34... De energía... Es... Está bien... Eso puede hacerlo varias veces... Pero no es... Aconsejable... Es suficiente... Suficiente con eso... Ahora tenemos una gallinita... Aquí vamos... Le abrimos la puerta... Para que pueda comer... Esa puerta... Ahí está... Es pequeñito... Ahí está... Luego se le puede cambiar de nombre... 2... 3... 4... Ahora nos vamos directamente al spa... Y seguimos avanzando... En la... En la mina... Ahí... Ah no... Pues ya tenemos toda nuestra energía... Así que nos vamos directo a la mina... Cogeré algunas frambuesas... Por si acaso... Y... Iré corriendo... A la mina... Va a seguir avanzando... Ya he avanzado 5 niveles... Estamos... En el 65... Aquí una uva... Estrella dorada... ¿Cuánto me se genera? 68... A ver... Vamos rápido a la mina... Yo creo llegar a 10 niveles hoy... Espero que sí... Y hablemos... Nos... Formaremos... Varias piedras... Ya que nos dijo que habría suerte... La pitoniza para este día... También... Espero que sea suerte para encontrar... Las puertas... Blockbuster... Uu... 4,000 años... Colpar 2,000 kilos... No hay nada... No hay nada. Listo. Ya está listo. Pero exploraré para ver si es que no hay... Cajas. Que se caen algo. Sí, calme quizá. No hay nada, así que me voy directo sin perder tiempo. Para al menos llegar hoy a 10 niveles. Listo. Seguimos. Pesó. ¿Dónde hay nada? Ay, ay. Menas de hielo. Ay, pote. Listo. Aunque ya no hablen a sus cajas, así que me iré directo. Estoy en 67, 68. ¿Cuántos no múltiplan tiempo? Lanzaré para ver si quizá está la puerta por ahí. Dígan. A mi nada. Ah, cambio en garba. Ahí, hay carbon. Que bien, encontramos un cuarzo tambien, 6 pepones, a 3 el fantasma, ahi vamos, se puede perder mucho tiempo, Pasare de los murciélagos, me iré directo, 69, no tenemos energía, estamos a 7, nuestros fantasmas me van, Salió, 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 nada, estoy avanzando, hay unas cajas, Bueno, que desistente es un fantasma Maldita sea Un anillo Por fin Usar el anillo Aumentar su radio de recolección de objetos Listo Pero aún no encontramos la puerta Hay varios distintos de carbón Es para que se nabran ¿Eso? ¿Quieres desistente? ¿Quieres desistente? Sí, setenta A ver que nos dejan ahora Otra tira de chinas Aquí también tengo otro anillo No sé si se desaparecerá Si lo dejo Así que Botaré esto Lo acataré Listo Este es el anillo que ilumina Emite luz constante Por donde vayamos caminando Aquí hay unas calaveras Las llevamos al setenta ¿Por qué me hablan? ¿Por qué me hablan? Algo Tampoco estoy encontrando la puerta ¿Cómo? ¿Dónde está la puerta? No No Me van a hacer energías Que aprovecharé Posible rompiendo todas estas rocas un fragmento de hueso si no no llego a la granja y me roban mis mi arma incluso vamos directo sin perder tiempo la mañana tenemos que llevar llevar la granada dorada que tengo granada con la estrella de oro esperamos que nos sirva de algo llego, llego, llego voy a guardar todo listo esto tengo que guardar lo demás al igual que la uva y acá esto quizá me sirva para algo, no me dice todavía esto y veamos que dice hay tiempo nos habla también del luau para mañana la pitonisa que nos dice para mañana estarán muy felices me dice aquí está la fruta estelar igual en esta reposición pescado asado así que nos vamos a dormir y eso sería el día de hoy para iniciar mañana con otro día gracias por ver el video no olvides seguirme en facebook suscríbete a mi canal de youtube apóyame con un like comparte el video y conmigo será hasta el siguiente video chau